Comienzo preguntándole quién es este candidato y por qué su crecimiento en las encuestas. Es un hombre que viene de la industria tecnológica, pero también tomar en consideración su currículum universitario. Es una persona que sabe la universidad tanto de Yale como de Harvard y que ha demostrado un alto nivel de emprendedurismo y de sacacidad al momento de hacer negocios. Podríamos decir que es un hombre que se ha hecho así solo, como hijo de una familia inmigrante de la India. Bueno, así como lo dijo en su momento Donald Trump, y bueno, aunque aún es muy pronto para predecir el avance de las primarias, yo también quisiera preguntarle o pedirle que nos explique cómo está capitalizando este candidato el foco que tiene ahora sobre sí mismo con las cámaras. Bueno, la ventaja que él ha tenido es la de presentarse muy espontáneamente, siendo muy franco, expresando incluso posturas políticas como la de cuando se hizo la pregunta con relación a si apoyaría a los precandidatos republicanos a Trump en caso de ser electo. Y él fue el primero que dijo que sí, que él estaría de acuerdo. ¡Gracias!